Y les había prometido que íbamos a estar hablando con alguien que conoce mucho de la política internacional y particularmente de lo que sucede en Medio Oriente. Es analista internacional, es analista de política internacional y profesor de la Universidad Austral. Zahid Chaya está en línea, no sé si lo pronuncio bien. Zahid, ¿cómo estás? Muy buen día. Sí, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto de saludarte. ¿Trabajando en la universidad o en casa ahora, no? Obviamente. Sí, sí, haciendo Zoom, reuniones, pero bueno, hubo varias llamadas hoy, así que pasé las reuniones para la tarde, así podía atender y de alguna manera disfrutir esto que está pasando en el Liban y en la región. Bueno, a ver, las imágenes desde ya, que para los que no conocemos demasiado de la política internacional o aquellos que nos escuchan y no están tan empapados, pero sí quedaron impactados por lo que sucedió. Tal vez el recuerdo de las Torres Gemelas o algún otro hecho tan conmovedor, sobre todo porque había tantos celulares registrando el incendio que se estaba produciendo y de golpe viene la enorme explosión y el impacto que provocó en tantísima gente que pudo hacer ese registro, ¿no? O sea que parecía una película realmente o una serie de las que vemos ahora en cuarentena, pero era la vida real. Se habló del nitrato de amonio, se habló de explosivos, explosivos, en un momento al principio de fuegos artificiales. A ver, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Qué se sabe de todo esto? Yo diría primero que todo tenemos que descartar una versión que la verdad que circuló ayer y para mí carece de fundamento, carece de fundamento por ahora. No, la verdad que no hay elementos para poder juzgarla, que es esta cuestión del misil, del misil israelí que impactó los almacenes de armas de Hezbollah ubicados en Beirut, ¿no? Yo lo primero que quería sería eso. Si te dije, mirá, ¿sabes que no hay elementos para hacer una fundación temeraria de esa manera? Primero porque no hay pruebas, y segundo porque tampoco hay un contexto regional que hoy permita fundamentar con una lógica total lo que está sucediendo, o una hipótesis de ese tipo. O sea que lo que sucede tiene que ver con una hipótesis de ese tipo. Yo creo que la hipótesis segunda, que es la negligencia, es la que tiene de alguna manera mayor peso. Es decir, me parece que acá lo que pasó es que estaba este cargamento, como dijo el primer ministro, hacía seis meses, seis años, estacionado en el puerto de Beirut. La existencia de este cargamento fue sistemáticamente denunciada por gendarmería y por la agencia portuaria, un ente público-privado, que mostraba documentos, digamos. Ellos, de alguna manera, le habían pedido al gobierno libanés que se ocupe de esta cuestión, y el gobierno libanés no hizo eco del pedido. Yo, en primer lugar, hablaría y explicaría la situación desde el punto de vista de una negligencia. O sea, mirá, las investigaciones preliminares están hablando de que estaban soldando. Había un grupo de soldadores en la zona, y eso hizo que presta fuego este nitrato, nitrato de amonio, y bueno, generó esta explosión equivalente a un terremoto de 4.5. Y algunos libaneses, son un poco exagerados, algunos libaneses, vamos a decirlo, pero, de alguna manera, están diciendo que podría ser la tercera detonación más importante después de la de Hiroshima y Nagasaki. Ajá. Comparable, en alguna medida, con aquellas detonaciones del final de la Segunda Guerra. Ajá. Es posible, imagínate que todo lo que estaba a 500 metros quedó destruido. Tengo familia a 27 kilómetros del lugar que sintieron el ruido. Es decir, es un pueblito de unos 3.000, 4.000 habitantes, me dijo, se sintió el ruido, la gente salió a la calle, porque pensaron que estaban bombardeando el pueblo. Ajá. Y después conocidos que en Sidón, a 43 kilómetros de Beirut, vieron la columna de Hugo. Ajá. Es impresionante. Ahora te pregunto, no sé si sos experto en explosivos o no, este nitrato de amonio, primero, la comparaban con lo de Hiroshima y Nagasaki, ¿tiene consecuencias a futuro esta sustancia, digamos? Primera pregunta. Mirá, la verdad que no soy experto en el tema de explosivos, sí te puedo decir que uno de los hospitales, uno de los centros médicos más importantes de Beirut, el Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut, pidió que todos los habitantes de la ciudad que puedan salir de la ciudad, o que estén dentro de un radio determinado, muy acotado, dejen la ciudad, dado los gases que emitía este nitrato, que pueden causar enfermedades a largo plazo. Así que digo, algún comunicado en ese sentido, ya hubo por parte de las autoridades médicas, probablemente, bueno, sí sea tóxico. Bueno, y la segunda pregunta es si esta sustancia tiene que ver con con la fabricación de explosivos, de otro tipo de bombas o de armamento. Sí, o sea, digamos, entiendo que la sustancia se usa para la fabricación de bombas también, así como se usa también para fertilizante. Es decir, pueden tener diferentes usos. Después, bueno, también surgió esta versión de que quizá era justamente un almacén que tenía que volar para fabricar bombas a futuro, pero son hipótesis que no podemos probar, y que están siendo responsables, digamos. La verdad que tuve detención, tuve colegas que ayer, en Twitter, de colegas de la academia, que ayer en Twitter tiraron este tipo de versiones, justamente cuando faltan pruebas, me parece que hay que ser muy responsable de este tipo de cosas. ¿Qué es el Líbano, Said? Vos que tenés familia allí, en ese país, ¿qué significa el Líbano en esta estructura de Medio Oriente? Porque, digamos, no es uno de los países que habitualmente se lo nombre de los que están en conflicto o controversia con los vecinos, ¿no? No. No, pero de alguna manera está acarreado. Mirá, el Medio Oriente es una región penetrada, ¿no? Penetrada por los intereses, de alguna manera, de las potencias extranjeras también, y de las potencias regionales. Cuando mirás al Medio Oriente, tenés que mirar las tres dimensiones, que generalmente en algún momento están alineadas. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? La dimensión global, los actores globales, luego los actores regionales, y también los actores domésticos al interior de cada país. Y vas a encontrar que, de alguna manera, hay una alineación entre la voluntad de esos actores globales, la política exterior agresiva que encaran estos actores regionales, en este caso, Irán y Arabia Saudita. Y, en general, hay grupos domésticos al interior de cada país que reproducen, no con exactitud, pero reproducen, de alguna manera, esta voluntad política de las potencias regionales, que, a su vez, están reproduciendo, de alguna manera, la política de las potencias globales. Nosotros decimos que es una región penetrada. Entonces, en este esquema, la importancia del Líbano es la misma que tiene Siria, Irak, Yemen, Palestina, digamos, o sea, toda la disputa en torno a Palestina y Israel. Es decir, digamos, es una pieza más dentro de ese tal vez ajedrez, con una característica, que hay una minoría muy importante de cristianos, en torno al 40%, lo que hace que aquello que sucede en el Líbano sea de particular interés para Occidente. No, de una manera, se siente más cercano. No tiene esa clausura de sentido como en el resto de, ¿no?, de El Oriente. No, en cambio, el Líbano parece... No son perseguidos. No son perseguidos. No, 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 para nada, para nada. Convive. Para nada. Ocupa cargos del gobierno, cargos muy importantes. El presidente de la República del Líbano, por ejemplo, es cristiano, católico, del Tebronita, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los otros escenarios son escenarios de conflicto abierto. Mientras que el Líbano no es un escenario de conflicto abierto, de guerra, pero sí, es un escenario conflictivo, violento, a nivel político. No toda violencia es violencia de tomar las armas. Pero, bueno, el enfrentamiento de los partidos políticos libaneses, algunos alinados con Arabia Saudita, otros alineados con Irán, ¿no? Y otra playa de partidos que tratan de oscilar entre uno y otro actor regional, hegemónico. Bueno, justamente sucede esto. Es un escenario con otra forma de violencia, pero donde la violencia está presente. ¿Sí? No podemos negar la existencia de una violencia política muy fuerte. Digo, a unos enfrentamientos casuales entre los diferentes partidos, partidos que están en el gobierno que, por ejemplo, dilatan las elecciones para evitar la renovación de las bancas, etc. Bueno, pasa en otros lados también, ¿no? Seguro. Y se reconstruye, digamos, después de semejante tragedia con tantas víctimas y tantas pérdidas materiales también, ¿se reconstruye solo, necesita ayuda internacional o tiene con qué? Sí, el lío no lo puede, no va a poder reconstruirse solo de alguna manera. De alguna manera, el lío no está afectado con una crisis económica de puste, muy, 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 muy importante, que arranca, más o menos la crisis de puste, a fines de 2017, se va agravando en 2018, y el año pasado con un paquete de ajuste que se puso desde el gobierno cuando anotazo de ahogado, sumado al confinamiento del coronavirus, ha generado una destrucción de la economía libanesa, ¿no? De ninguna manera. Pero, de ninguna manera el lío no puede salir solo. Pero bueno, en este escenario de confrontación, como te decía, alineación regional y global, ahora hay, de alguna manera, dos grupos que son los que se están disputando este proceso de ayuda económica que seguramente también va a abarcar a la reconstrucción actual de la destrucción de Bainville. Por un lado, Francia, que está diciendo nosotros vamos a poner la cara por ustedes, aunque ustedes no cumplan, aunque los libaneses no cumplan con su compromiso, vamos a poner la cara por ustedes, ante el Fondo Monetario, de alguna manera con el bloque de Estados Unidos, y China, que aparece ahora como un sector diciendo, guarda, no es necesario que estén alineados al fondo, a los aportes los podemos hacer nosotros, Occidente tarda mucho en desembolsar, el dinero, y tiene muchas condiciones, nuestras condiciones van a ser mucho más accesibles. Bueno, ese es otro escenario y ahí ves cómo actúan, ¿por qué? Porque de pronto la oposición está diciendo démosle un tiempo a dialogar con París, veamos que surge, cuando el ministro de Industria que está alineado con Hegolá está diciendo, no, yo creo que la industria nacional tiene que ser promovida a través de los préstamos chinos, ¿no? Y ahí vemos cómo actúa de alguna manera esta diversidad político-confesional en el Líbano encarnada en diferentes actores políticos, vemos cómo de alguna manera va, cómo lo internacional atraviesa al Líbano de una manera muy fuerte, ¿sí? Muy bien, Zahid, la seguimos en otro momento y te agradecemos un montón haber entendido un poquito más de esto del Líbano y obviamente sin tirar hipótesis alocadas de lo que pudo haber pasado ayer que lo iremos conociendo con el correo de los días. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, que siga muy bien. Zahid Chaya, ahí estuvimos charlando con el analista internacional, profesor de la Universidad Austral, especialista en el tema de Oriente Medio.